¿Es en QAP que conoces a Jorge Alfredo? Sí, los dos entramos al tiempo, que es cuando arranca toda esta novedad de QAP. Yo estaba en Panorama, Jorge Alfredo estaba en Noticiero Criptón, pero él tenía más experiencia que muchos de nosotros. Entonces, como él ya tenía experiencia, lo nombraron jefe de redacción. Y teníamos un combo chévere del kinder, que casi todos veníamos de la Javeriana, estábamos en último semestre, y él era nuestro jefe. Ahí nos conocimos, siempre lo hemos dicho, no fuimos a la primera vista, eso se fue dando, eso se fue dando. De hecho, él era jefe, entonces claro, todo el día era encima que tú dónde estás, que tú que tienes uno, como todos los jefes. Pero bueno, finalmente las cosas se fueron dando, siempre estábamos mucho, entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 10 de la noche, y uno tuvo toda la oportunidad de conocerse, y bueno, nos conocimos ahí, al rato Jorge se va para otro noticiero, pues él dura 2, 3 años en QAP, y el noviazgo sigue, incluso más fácil, porque ya no estamos todo el día, todo el día en lo mismo, entonces eso fue bueno, fue chévere, y finalmente cuando decidimos casarnos, él presentaba el noticiero de las 7, con Mara Cristina Uribe, y yo estaba en QAP ya con Ernesto Macausland. Ah, claro, 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 pero ahí ustedes se casan. Claro, él allá, yo acá, que era chévere, entonces ya decidimos casarnos, duramos como casi dos años de novios, y bueno, y estamos de bodas de plata este año. Sí, 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 sí. En 25 años llevamos ya. 25 años ya, claro, claro. Sí, 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 eso prosperó. Pero ahí, ustedes toman la decisión, tienen un niño, pues que es Sofía. Primero fue Lauri. Era Laura, perdón. Primero fue Laura. Primero Laura, y entonces tú te retiras. Es que se acaba QAP. Estoy unos meses en el noticiero nacional mientras nace Laura, presentando a mediodía. Sí. Pero cuando nace Laura yo me salgo unos meses de televisión, pero como yo venía de todo este combo de QAP, y todo este combo de QAP adquiere la revista Cambio, entonces ellos me siguen contratando a mí. Entonces el tiempo que yo estuve en televisión seguía trabajando con las Marías, con Gabo, en su momento estaba Roberto Pombo, fue un combo nuevo, Ricardo Ávila, Pilar Calderón, que no estuve al aire, estuve en la revista Cambio y seguía trabajando con ellos y viviéndome con ellos. Ya después me fui a Caracol 11 años, 8 años a CMI, y aquí llego casi dos. Claro, ya es. Y de los tres hijos, de Laura, Sofía y Felipe, ¿Alguno pinta para periodista? Sofía Vargas entra tercer semestre de comunicación social, con énfasis en periodismo, y empieza a ser doble con literatura. Ah, wow. Esa está por ese lado. Laura, que también le gusta mucho, se fue por ciencia política y derecho, pero también canta y de pronto se va por ahí. Yo hace poquito vi un video. Sí. Pero ¿es Laura la que está cantando? Es Laura la mayor. Contigo, que están en... Con Guzi. Con Guzi. Que se sienta con Guzi, canta una canción divina de Guzi que se llama Eres, y la cantan los dos de Chévere, en el balcón, en Santa Marta, Chévere. Y el último que Felipe, que ya se gradúa, va a estudiar medicina. Wow. ¿Cómo me parece? Entonces sí, por el lado de... ¿Sí? ¿Sí? De pronto podemos tener ahí. ¿Salieron variaditos ahí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en esas andamos. Oye, Inés María, llevas 25 años presentando noticias. Y el factor más importante de una presentadora, que mucha gente cree que presentar una noticia es leer un teleprompter, y no lo es, es generar, impartir credibilidad. Sí. ¿Eso cómo se logra? Yo pienso que este oficio es de esa credibilidad que tú la logras con preparación, sumado a la seguridad. Sí. En la manera en que tú lo transmites. Bueno, y segundo, la constancia es importante. Yo creo que ya voy casi para 30 años presentando noticias, desde que arranqué en Coapé. Y tener como ese contacto con la gente, como esa empatía, como algo de cercanía, de calidez. Y en eso yo siempre agradezco inmensamente al público que después de tantos años todavía lo quiera ver a uno, que todavía se mantenga ahí, que todavía le parezca chévere que uno esté. Claro, claro. Entonces son como ese tipo de factores y no creerse el cuento, Josi. Sí. Yo siempre he dicho eso. No creerse el cuento. Esta vida da muchas vueltas. Yo soy una bendecida de poder seguir haciendo lo que más me gusta. Pero yo creo que uno nunca sabe creer el cuento. Debe hacerlo con la misma pasión, con la misma preparación, gozárselo, venir feliz a hacerlo cada día. Pero bueno, no creerse el cuento. Agradecer siempre que las personas están ahí y que quieren que uno siga estando. Claro.